La doble fecha de amistosos, otro es Guido Rodríguez y el tercero es Nicolás Valentini. Está claro que en cada convocatoria hay corto y mediano plazo. Observando a Garnaccio, Argentina jugará de azul completamente. Para no decir largo también. En el corto, clarísimo lo que puede hacer Scaloni para el debut, para el 20 de junio en la Copa América. Repetir lo que tuvo en el Mundial, podrían ser los mismos 11 incluso. Alguna duda, cancha con Di María de Capitán seguramente. En cada Copa del Mundo, en la previa de cada partido, Argentina completamente de azul. De la Argentina y de Costa Rica, nos preparamos para vivir una nueva presentación de los campeones del mundo. Estudan los protagonistas argentinos con Garnaccio como titular en el conjunto. Balón jugado para Di María buscando su perfil Ángel. Busca a Garnaccio, no va a llegar, pelota por el fondo. Saque de meta para Keylor Navas. Ya había tirado la diagonal Garnaccio y por eso se pasó ante la búsqueda Di María, cancha rápida. La Argentina esta noche se llama Di María. McAllister, Julián, Julián, Julián. Le queda la pelota, Traster City, viene para el hombre del Manchester United, Garnaccio. Di María, Di María, pelota, traba Luchigana, luego juega para adentro. Vete el taco muy bueno, eso Fernández que de primera toca para Julián Álvarez. Falta contra Julián, la comete. Cascante, mientras tanto levanta Di María, vuelve de cabeza. Faerrón, le queda a Luchelso, posición fuera de juego. Invalidado atrás, Di María, muchas piernas blancas. Tiene que meter un pase filtrado, casi quirúrgico. Rápidamente Taglefico va a buscar a Garnaccio. Garnaccio. Qué bien Alexis, qué bien tocó la pelota sobre la izquierda para Enzo. Y Enzo, muy largo para Garnaccio. Salida para Costa Rica. Garnaccio, a ver qué hace Garnaccio. Garnaccio, Luchelso. Enzo volvía del offside. Taglefico sacaba en el fondo. Cascante, la contra, o intenta hacer contra de Costa Rica con Manfred Ugalde. Falta contra el número nuevo Ugalde. Ahí tiró. Sale a tres cuartos. Justamente Julián robó y tocó para Enzo Fernández. Viene para Julián. Tapa el cruce providencial de Julio Cascante. Ya estaba casi. La Argentina, centro de Di María, buscando detrás de todo Romero y Taglefico. Despejaba de cabezas. Y este es Alexis. Y este es McAllister. McAllister, saque de arco. No está mal. La primera prueba es de afuera. Hubo dos remates de Di María bloqueados. Y aún así. Recuperaba Julián Álvarez. Presiona McAllister. Falta de Alexis. La cobre el árbitro. Josep Dickerson para Julián. Y este para Enzo. Aquí está habilitado Alejandro Garnacho. Tapó el arquero. Le quitó lo chenso. Otra vez que hay Lornava. Fenomenal respuesta. El arquero de Costa Rica. Sucriste el peligro. Ataca la Argentina. Lo chenso para Enzo. Y Enzo para Garnacho. Enzo para Garnacho. Insiste Alejandro Garnacho. Ahora sí. A colocar el remate de Enzo. En el Mundial 2014, cuando Costa Rica llegó a cuarto de final. Ya no está Brian Ruiz. Tampoco Celso Borges. El centro. Desde la izquierda de Di María. El cabezazo. Otra respuesta fenomenal de Keylor Navas. Ataca la Argentina con lo chenso. La aguanta Gigo. Gran respuesta del arquero. Enzo. Otra vez con Garnacho. Atrás para Keylor Navas. Se le fue la pelota por rayas de fondo a Garnacho. Dos pases para Garnacho. Y va. Y va. Incansable. Pero va. El uno contra uno. Busca meterse en el área. Y en el centro del Aziter es bueno. ¡Cabezazo! Justo hasta donde estaba Benítez. Saludos a Messi que nos debe estar viendo. Saludos. Saludos. Sí, claro. El campeón del mundo. ¡Opa! Tocó malo ahí Aguilera. Llega el ocho. Se acaba cayendo. Tiro libre. Uy, qué linda distancia para el Fideo. Ese palo. Acá viene el Fideo. A lo mejor va al otro. Y María go... No, eso no le... Lo conoce. Lo conoce bien, ¿no? Le avisaste a Keylor, ¿no, Álvaro? Para que tuviera pilas. Miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Molina. Molina. Buen cruce de casco. Bueno, Agustín. Un partido. Un lado. Centro, primer palo. Buen cabezazo defensivo. Cuidado. Buena anticipación acá de Álvarez. Se la alarga un poquito la pelota. Se la quiere extrañar Calvo. La quieren sacar. Y María la tiene que ir acá con el Pimaría que la levanta muy bien. Cabezazo a pelitas de Faerrón. Acá viene alguien de la portería. El tiro. Buen manotazo. Contra el remate. Gol. Gol de Costa Rica. Gol de Costa Rica. Es Manfredo Grande. De rebote. No importa cómo, ¿eh? La cosa es que entra. Bueno, el disparo de Álvaro Zamora. Costa Rica. Sí. Costa Rica está arriba. 1 a 0. No hay gran mérito de Ugaldes, ¿no? Porque es el que inicia la jugada. Ya lo decía Mariano. La verdad que bien está jugando. Cómo recibe. Encara. Se quita un nombre. Le pone un buen pase ahí a Zamora. Que también saca un muy buen disparo. No era fácil para Walter Benítez. Pero qué bien la baja, ¿eh? Sí. Y justo te decía. Ha sido un pococito de Costa Rica, ¿no? Yo creo. Con el gol, ¿eh? Le vuelve a quedar a Galo. Falta ahora sí del Cuti Romero. Me parecía más la onda que esa oportunidad con los Grandulones. Buen centro. Cabeza. Levantar un poco el nivel. Otra vez el centro al segundo palo. Ya. Y María. ¡Molina! Buena. Se ha defendido bien Costa Rica hoy, ¿eh? Enzo Fernández. Jugador de Chelsea. ¡Epa! Calvo. Hasta acá vino a darle a Di María. Uno que quería que raspara. Usted le dijo que raspara. Pero parecieron que estaban escondidos y callados en el estadio. Molina con la diagonal. El tiro de primera de Enzo Atamendi. ¿Eh? Qué buen relevo. Todavía Galo. Todavía Galo. Alguien de la... Dale el tiro, pero dale bien. Alejandro. Cuidado. Paradito. Paradito. El centro. Uy, no le llega el aquel. El video. ¡Garnacho! ¿Y la saca quién? Acá hay varios en el estudio. Tan enojador. Tan enojado. No pasa nada. ¿Qué pasa? Pónganse emperador para la foto. Emperador. Eso. Y si cual foto estoy viendo. La gente. La gente no está tomando fotos para la casa. Salude, salude. Señor Dickerson, cuando usted quiera le damos, ¿eh? Vamos entonces a amenizarles. A que se pasen un grato momento. Ya lo saben. Y lo saben muy bien. No, hasta que le atine va a estar acá. Acá viene Di María. Ay, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Por favor. Pero fue al izquierdo, ¿eh? Sí. Fue al izquierdo. Pero qué golazo. Fue al izquierdo. Qué grande, qué grande. Ángel. 1 a 1, su gol número 30 en su partido número 138 con Argentina, una pintura zurdo, tremendo golazo, que bien que le pega, Keylor se queda en el palo que él tiene que cubrir, muy bien, cuando recorre y vuela ya es tarde, la metió, Aguilera, entonces ya no estuvo tan bueno, ojo, Oh, 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 McAllister tiene el 2 a 1, tres cabezazos dentro del área después del tiro de esquina, 2 a 1 arriba Argentina, su segundo gol apenas con la selección. Qué buena para encontrar a Rodrigo, se mete al área, qué buena, al remate golazo, golazo de Martínez, le estoy diciendo, señor Trujillo, tú nunca me crees nada, nunca me crees nada, señor Trujillo, eh, el 3 a 1, qué linda jugada toda ella, Di María, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez tiene su número 22 con Argentina, 3 a 1 arriba, los campeones del mundo. Chiquito, Chiquito, Lazo y otra vez, Di María, ¿no? Es el que inicia la jugada, y el buen movimiento del octavo, ¿no? El diagonal y el... Ulalalalalelo, 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 lolo, 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 lolo.